¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Iniciamos este informativo municipal agradeciendo la sintonía que nos da domingo a domingo a través de nuestros distintos medios de comunicación. Agradecer también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy estará con nosotros el concejal Luis Riquelme Alarcón acompañándonos y compartiendo estas informaciones. Y también como ya es habitual está con nosotros nuestra primera autoridad comunal, el alcalde de la Comuna de Marillera. Que alcalde, bienvenido al programa. Gracias don Claudio, contento por supuesto de estar un domingo más junto a todas y todos ustedes queridos vecinos de la Comuna de Cabrero. Gracias por recibirnos en su hogar, por abrirnos las puertas para poder incorporarnos en la mesa, en la conversa, en el diálogo, junto al concejal Riquelme, junto aquí a don Claudio. Esperar que todo lo que podamos conversar sea del agrado de las familias de la Comuna de Cabrero. Bien decir usted alcalde, está con nosotros el concejal Luis Riquelme. Concejal, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, muy contento de estar con ustedes, con la primera autoridad, el señor alcalde acá, el señor Chisky. Acá con el señor Ramírez también, por lo cual estamos dando información, trabajando con nuestra gente de nuestra Comuna. Así que muy contento de estar con ustedes. Así que bueno, trabajando con nuestra gente, así ha sido durante la semana. Y también alcalde trabajando un poquito más allá también de nuestra Comuna. Estuvo en la reunión de asociación de municipios turísticos. Ahí estuvo compartiendo con algunos alcaldes de la Comuna, concejales, por supuesto, profesionales. Ahí en su calidad de presidente de esta importante organización. Así es, como usted lo acaba de mencionar, Claudio, aparte de ser alcalde de la Comuna de Cabrero y tener que trabajar, cierto, fuertemente por nuestro territorio, también estamos hoy día trabajando en conjunto a los alcaldes de Los Ángeles y de Iumbel para fortalecer el Salto del Laja. Una reunión muy productiva, muy provechosa porque logramos también visualizar lo que tenemos que hacer en el Salto del Laja para ir cambiando varias falencias que observamos, cierto, en este tiempo que llevamos como alcalde y que además queremos plasmarla en inversión pública a través de la asociación. Tenemos un plan de trabajo que en el mes de junio alrededor, cierto, de ese mes vamos a viajar a los Salto del Laja para poder conversar con los dirigentes, con el comercio, con los líderes de opinión para mostrar lo que estamos haciendo y en lo que queremos transformar el día de mañana nuestro Salto del Laja. Así que yo le envío un saludo a los alcaldes de Iumbel, Los Ángeles, a los concejales de Iumbel, Los Ángeles, que son parte también del territorio, y por supuesto nuestro concejal Mero Irrué, que es parte también de la mesa de trabajo representando el Consejo Municipal de Cabrero y decirles que estamos de verdad con pasos firmes para poder buscar financiamiento que permita cambiarle la imagen a este centro turístico tan importante de nuestro país. Sí, bueno, centro turístico que a pesar de que ya el verano no se ha abandonado, el concejal se sigue trabajando para mejorarlo cada día y que cada año pueda recibir a los miles y miles de turistas que llegan hasta este sector. Bonito trabajo que hace la comuna nuestra en conjunto con las otras comunas vecinas respecto a lo que hacemos en el turismo. Es una comuna turística y por lo tanto doy fe de que efectivamente se está trabajando muy bien, sobre todo en la parte turística de nuestro principal lugar de extracción, que es el Salto del Laja, los saltos del Laja. Así es, concejal, bueno, este importante lugar que está siendo trabajado en conjunto con el alcalde de Iumbel y también el alcalde de Los Ángeles, entre otras autoridades profesionales. Todo esto, alcalde, se está trabajando para que el próximo verano siga avanzando este importante sector turístico. Así es, bueno, lo que sí queremos decirle a toda la comunidad del Salto del Laja y a la comuna de Cabrero igual, porque en algún minuto vamos al sector con la familia, es que hoy día nosotros recién podemos decir que estamos en el inicio ya de nuestra gestión. Si bien es cierto, esto se inició hace bastante tiempo, pero todo ese tiempo al final fue cierto lo administrativo, el lograr tener la personalidad jurídica, la cuenta corriente, tener nuestro propio RUD, nuestra cuenta creada de la subdere. O sea, todo este tiempo pasó para llegar a lo que hoy día es esta Asociación de Municipios Turísticos por los Salto del Laja, que es comenzar a elaborar proyectos, es comenzar a dialogar con la comunidad, es comenzar a dialogar con las autoridades, sensibilizar a las autoridades que es necesario, cierto, postular a este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que queremos? En el corto plazo empezar a trabajar ya, por ejemplo, en veredas, mejorando la iluminosidad, que son cosas que se pueden ir haciendo en el corto plazo, pero en el largo plazo, y ustedes comprenderán que todo esto es gestión, es trabajo, vendrá el tema del alcantarillado, del agua potable, cierto, vendrá a lo mejor el tema del pueblito artesanal, del anfiteatro, de ciclovía, etcétera, etcétera. Imagínense cualquier proyecto que pueda llegar en el futuro a través de esta asociación. Pero en el corto plazo queremos trabajar en aquello, que nos permita ir cambiando ya la fachada de nuestro Salto del Laja. Esperamos que el próximo año podamos tener alguna inversión, puede que no la tengamos, y que el año siguiente, subsiguiente, podamos ya estar visualizando inversión en los Salto del Laja. Pero estamos con ganas porque además están los equipos de SECPAN, de cada municipio, trabajando en levantar un proyecto que permita ya cambiar, cierto, el rostro de nuestro Salto del Laja. Pero ojo, a lo mejor no lo veremos el próximo año, pero ya el próximo año estará todo listo y dispuesto para comenzar el año subsiguiente. Porque lo que yo quiero mencionar es que hoy día ya hemos comenzado con pie firme en esta asociación ya constituida. Así que eso nos tiene muy contentos porque tenemos un tremendo equipo, tenemos alcaldes comprometidos, concejales comprometidos del territorio, cierto, y eso nos va a ayudar para empezar ya a levantar los Salto del Laja. Bueno, sin lugar a dudas, alcalde, el trabajo de hoy día se verá reflejado a lo más probable que en un corto plazo. Ahora los invito a la sección La Información de la Semana. Bien, retomamos nuestro informativo con la sección La Información de la Semana. Estuvo una mateada importante de los talleres laborales, digo bien, el sábado 30, ahí compartiendo con todas las personas que participan de estos importantes talleres. Así es, como usted lo plantea, Claudito, efectivamente tuvimos una mateada súper importante de nuestros talleres laborales. Para nosotros es fundamental poder trabajar con nuestros talleres laborales porque le estamos dando un espacio, estamos permitiendo que un grupo importante de vecinos se reúna en torno a un taller laboral que ellos quieren realizar. En madera, en cuero, en pintura, en alguna manualidad que ellos han decidido. Y para eso el municipio contrata monitoras y monitores para que ellos se distribuyan en nuestro territorio y vayan, ¿cierto?, algunas veces a la semana a estos sectores a enseñar esta manualidad. Entonces, nos reunimos con los talleres laborales porque es una tradición en torno a un mate, una tortilla, un queso, un pebre, etc., para conversar, para dialogar, para que ellos sepan que son importantes, para que ellos reflexionen de que un taller laboral es, ¿cierto?, no solamente hacer manualidades, sino que también tener una mejor calidad de vida. Ya no estar en la casita de pronto encerrado, que llegue esta famosa depresión, sino que tener un espacio en donde podamos abrir nuestra mente, en donde podamos hacer funcionar nuestra mente. Porque en la casa, de pronto, se empieza a estancar, empezamos a pensar cosas, nos empezamos a deprimir y eso nos baja la autoestima, nos salimos, etc., etc., etc. Los talleres laborales son para hacer manualidades y también para mantenernos activos, para mantenernos saludables, porque ahí conversamos, ahí salimos, lo pasamos bien, hablamos de nuestros problemas, nos ayudamos. Entonces, yo le invito a usted, querida vecina, si no sabía que existían los talleres laborales, busque el taller laboral más cercano de su lugar donde vive e incorpórese, porque esto está abierto para toda la comunidad. Un taller laboral no es para 5, 15, 20 personas, si podemos tener 100, felices, a los 100 los vamos a atender. Si tenemos que poner otro monitor, porque efectivamente creció el grupo, lo vamos a hacer, pero motívense, vecino, a lo mejor usted tiene un talento en cuero, un talento en manualidad, un talento en pintura, un talento en algo, busque su taller laboral, y participa. Tenemos hoy día monitores y monitores que están contratados por el municipio para poder brindar este espacio. Bueno, las personas lo agradecen al alcalde de Sir Guaraguda, entre ellos pudimos captar la impresión de tres participantes de esta importante actividad, de esta importante actividad, como fue la mateada. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Es bueno porque así hay tantos talleres que hay personas que ni los conocemos, entonces compartir con ellas y buscando más personas que algunas no se integran a los grupos para que se vayan integrando a los talleres, para ir arandando más los talleres. La aprendemos más a conocer con la gente y compartir. Es bueno para nosotros, para distraerlos un poco. Ahí estaban las palabras de estos participantes, de esta mateada concejal, que también usted tuvo la posibilidad de estar presente. Sí, justamente tuve la suerte y lo pasé muy bien con tres más concejales, donde tuvimos también una participación, donde nuestra autoridad nos hizo bailar. Pasamos muy bien, fue muy simpático, pese a la tremenda calor que hacía, porque fue un día fuera de lo normal, tuve una temperatura muy alta. Y además el gran calor humano que presentan estas personas, que son las personas de la tercera edad, el adulto mayor, que participan haciendo actividades de distinto tipo y que ayudan mucho a evitar, como se dice, a la depresión. Una persona de mantenerse siempre ocupada y evitar así no solamente la parte mental, sino también la parte física y así evitaremos de todas maneras la depresión. Así que muy contento, una actividad muy bonita que se está repitiendo todos los años y yo sé que este otro año tendremos una actividad muy parecida. Bueno, así de actividad también, alcalde, que no solo quedó en esta matéa, sino que también usted estuvo participando con las mujeres de nuestra comuna en diferentes programas, diferentes programas que tiene nuestra comuna. En estos talleres, obviamente, muchas de ellas participan, también se ven beneficiadas a través de estos programas que ofrece la municipalidad. Así es. Bueno, también plantear lo siguiente, que hablamos con los monitores y lo que les solicitamos, ¿cierto?, era que pudieran poner ideas de cómo ir mejorando día a día lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien. El año pasado tuvimos una muestra espectacular. Yo les felicito a todos los socios de los talleres laborales que tuvieron el tiempo y que además llevaron sus productos para poder mostrarlo, de gran calidad. Y lo que les pedimos a los monitores es que busquemos ideas de cómo ir mejorando lo que estamos haciendo, cómo podemos incorporar una disciplina que no la tengamos y que sea positiva para, ¿cierto?, la incorporación de los talleres laborales. ¿Ya? Y como usted lo dice, claro, tenemos programas municipales con la mujer, directamente ligado a la mujer, tenemos todos los programas en nuestra comuna, le estamos dando la fuerza que se merecen, por supuesto, estos programas, porque es importante que estén siempre cerca de nuestras mujeres. Y los programas son el Centro de la Mujer, que atiende en la sede de Plaza Timerman, programa Mujer Jefa de Hogar, líneas de trabajo dependiente e independiente, programa 4-7, Mujer Trabaja Tranquila, recreación, que es el Día de la Mujer, Día de la Madre, ferias de exposiciones, talleres laborales, son 42 talleres. O sea, en materia de mujer y de género vamos avanzando, vamos trabajando, le vamos dando la importancia que se merecen también. O sea, juntos crecemos, junto a la mujer, junto al hombre, al niño, al adulto mayor, todo, ¿cierto?, vamos creciendo, vamos avanzando y no nos vamos quedando atrás. Y las mujeres muy bien lo saben, tienen, ¿cierto?, muchas oportunidades, tienen profesionales, tienen preocupación en la comuna y eso nos tiene muy satisfechos el día de hoy. Bueno, y a propósito, alcalde, estos programas de la mujer, usted estuvo en la certificación del curso de pastelería también. Así es. Bueno, quiero agradecer a todas las mujeres que se atrevieron, ¿cierto?, a certificarse mujeres emprendedoras. Tenemos muchas mujeres emprendedoras en la comuna de Cabrero que hoy día están saliendo adelante con sus familias, con sus sueños, ¿cierto?, solamente con el entusiasmo, con la inteligencia y con la preparación que ellas le están entregando a su emprendimiento. Hoy día el municipio está capacitando, está entregando apoyos necesarios para que las mujeres, ¿cierto?, no tengan miedo, no estén solas y sigan avanzando en su emprendimiento. Aquí esta capacitación permitió que las mujeres pudieran tener un antes y un después. Ellas iniciaron, llegaron al curso con un conocimiento y salieron de esta capacitación con un conocimiento mayor que ha permitido que esos emprendimientos mejoren el producto, mejoren la presencia, mejoren, ¿cierto?, en ingresos. Ya esta capacitación permitió que ellos también puedan, ¿cierto?, generar mayor producción. O sea, hay un antes y un después. Yo hablaba con todas ellas y nos decían, Alcalde, estamos contentas porque hemos notado realmente que ha sido un aporte esta capacitación. Mujeres que salían a vender, ¿cierto?, sus productos, otras mujeres que estaban ya establecidas con sus productos, crecieron. Las que salían a lo mejor a entregar sus productos hoy día se atrevieron a estar en su casa, se atrevieron a abrir un local, se atrevieron a ir a impuestos internos, a sacar facturas, a dar boletas. O sea, vamos creciendo y las mujeres se van dando cuenta que es solo un temor del impuesto interno porque se dan cuenta que se ordena más la cosa, que hay más ingresos, que el negocio va creciendo. Entonces, de verdad que estamos contentos con estas capacitaciones y lo importante es que nosotros no hemos descuidado las alianzas. El mundo público, el mundo privado son importantes. Así como el municipio entrega un aporte tremendo a la comuna, también las empresas tienen que entregar su aporte. Por eso que estamos golpeando la puerta del empresario y le estamos diciendo, ayúdennos. No solamente tengan la producción en cabrero, sino que también entreguenos el apoyo con recintos, con recursos, con materiales, etc. O sea, la alianza público-privado ha dado muy buenos resultados. Bueno, importante, alcalde, todo lo que usted ha mencionado, estos avances, estas certificaciones, estos programas que han sido de mucha ayuda para nuestras mujeres, esta certificación concejal también viene de la mano para seguir progresando y que estas habilidades y destrezas se puedan organizar, que mejor con un aporte de estos proyectos importantes. Sí, esta es una más de las altas actividades en bien de la mujer. Y tuve la suerte también de asistir, acompañar acá en esta certificación, donde se entregaron, como le digo, premios, más que nada certificación, documentos, ¿cierto?, que acreditan de que ellos hicieron un curso de pastelería. Tuvimos la oportunidad de estar con nuestro concejal y fue agradable participar de una más de las tantas actividades, como digo, en bien de la mujer. Así es importante, entonces, todos estos programas, todos estos espacios que tienen nuestras mujeres acá en la comuna de Cabrero. Con esto terminamos la sección La Información de la Semana. Bien, retomamos nuestro informativo municipal con información muy relevante, alcalde. Hay obras en terreno que se están realizando. Hay que tener precaución también con muchas de ellas. Obviamente, todo esto en beneficio de nuestra comunidad. Así es, como usted lo acaba de mencionar, hay varias obras que se están realizando para poder enfrentar un buen año en materia deportiva, en materia de plan de emergencia, etc. Así que, toda la maquinaria que hoy día está trabajando en el sector es para mejorar las condiciones de nuestra comuna y que tengamos la precaución necesaria, ¿cierto?, al momento de poder transitar cuando se esté realizando algún trabajo. Por ejemplo, estamos apoyando a la Asociación de Fútbol de Cabrero en sus canchas, estamos emparejando, trabajando con máquina pesada. En la operación invierno, hemos estado en Charrúa viendo el tema del alcantarillado, la evacuación de aguas lluvias, la mata azul, limpieza de canales y relleno, limpieza de canales que atraviesan Cabrero y Monteaglia, la poda, ¿cierto?, partió el lunes pasado por sectores Cabrero y Monteaglia, concluirá en julio invitar a vecinos a sacar ramas de sus predios cuando corresponda al retiro de cada sector. Esto es súper importante, ¿ya? El municipio hace esfuerzos tremendos para poder mejorar la evacuación de las aguas lluvias de la comuna. Pero nos encontramos de pronto, ¿cierto?, que hay personas que no comprenden realmente que hay lugares establecidos para dejar la basura y van y la dejan en un canal de evacuación. Cuando llega la lluvia, toma todo ese escombro, todo ese desperdicio y se va acumulando, va haciendo taco y se va levantando el agua, las calles inundadas, no puede correr bien el agua, que no es el culpable del alcalde. Siempre el alcalde es el culpable de todo. Entonces, yo les pido que cuando tengamos que culpar al alcalde también, hagamos un autoanálisis. ¿Qué estamos haciendo nosotros también para contribuir a la comuna? O sea, el municipio limpia, limpia evacuación de agua y lluvia y los vecinos vamos votando, ¿cierto?, que el neumático, que el colchón, que esto, lo otro. O sea, hay lugares establecidos para ese tipo de cosas y yo les invito que nos podamos comunicar, que nos podamos interiorizar. Vamos al municipio, vamos a la dirección de obra, ¿dónde puedo votar tal desperdicio? Ya, eso por un lado. Hoy día estamos en la poda, ¿cierto? Y ha ido bien la poda. Fíjese usted, recorra su comuna, vamos avanzando. ¿Y qué va pasando? ¿Vamos avanzando o vamos limpiando? ¿Vamos avanzando o vamos limpiando? Entonces, si usted, querido vecino, tiene algo en su hogar, rama, maleza, aproveche la poda y saque en ese momento su maleza, su rama, lo que no le sirve en materia de rama, ¿cierto? zarza, no lo sé, para que cuando pase la poda, el camión de inmediato retire su, ¿cierto? Su basura que llevó a la calle. ¿Pero qué pasa? Pasó la poda, impeque, se ve todo lindo y la poda está en la otra cuadra y sale toda la basura a la calle. ¿Cómo podemos volver atrás si es un trabajo enorme que el municipio realiza con los funcionarios? Entonces, apóyennos vecinos, apóyennos. ¿Cómo contribuyo, cierto, a la comuna? De esa forma. Entendiendo de que podemos llevarlo a la calle, sí, pero que coincida con el recorrido de la poda que hoy día el municipio ha publicado en las redes sociales, en el municipio, con nuestro dirigente, etc. Entonces, ayúdennos, ayúdennos. De verdad que queremos tener una comuna linda, queremos pasar un buen invierno, pero ayúdennos. No todo lo puede hacer el municipio y cuando lo hace, ¿cierto?, debemos tener el apoyo también de la comunidad para que el trabajo sea más efectivo. Yo creo que el llamado es muy claro, concejal, a poder ser conscientes con este trabajo que tiene un costo también alto y a cuidar todo el trabajo que se está realizando para recibir un buen invierno. Si yo quiero ratificar lo que dijo el señor alcalde acá, es una responsabilidad compartida, autoridad y lucha de la municipalidad versus vecinos. O sea, el trabajo es de ambas. No podemos echar una culpa de unos con otros, sino que simplemente tenemos que trabajar en conjunto. Eso quiero yo ratificar, insistir de que efectivamente se hace bastante en la municipalidad, cierto, tiene un tremendo trabajo de prevención y los vecinos tienen que responder de la misma manera. Así bueno, el llamado es muy claro, ¿cierto?, para todos nuestros vecinos a estar atentos también cuando corresponda ahí en su sector este trabajo como es la poda y por supuesto también la limpieza de canales. Hay que invitar también, se viene el periodo de vacunación, digo bien, campaña nacional por vacunar a jóvenes contra la TBC, paperas y sarampión, vacunatorio César Cabrero y en postas rurales. También la vacunación contra la anti-influencia, guaguas, adultos mayores, enfermos, crónicos, también acudir al César. Ahí está la campaña que ya se está llevando a cabo en nuestra comuna de Cabrero, así que solamente usted tiene que asistir a esta campaña y aprovechar este importante recurso. Alcalde, también se nos viene una fiesta muy importante como es la fiesta de la Vendimia, hay que invitar a nuestros vecinos a participar, a recrearse un rato, también por supuesto a cooperar con los emprendedores de nuestra comuna. Así es, como usted lo acaba de mencionar, Claudito, efectivamente, hay que animarse para poder pasar un grato momento en la fiesta de la Vendimia. Quinel está con muchas ganas de recibir a todo aquel que quiera llegar a disfrutar de una tarde agradable, ya tenemos los artistas, tenemos un campeonato provincial de Cueca que va a ir al Nacional de Arica, vamos a tener el campeón nacional de Cueca adulta en esta fiesta costumbrista, vamos a tener buenos conjuntos folclóricos como son Los Cuatro Vientos, un grupo nuevo de Cueca chilena, en YouTube lo pueden buscar, Los Cuatro Vientos, ¿cierto? que nos van a estar acompañando ahí en este campeonato provincial, o sea, van a llegar varias parejas de Cueca en un gran nivel ya que queremos lucirlo ahí en la fiesta de la Vendimia. Por lo tanto, si no tenían panorama, 13, 14 de abril, el próximo fin de semana, está todo listo, dispuesto, ya estamos con la carpa, con los stands, estamos viendo el tema logístico, o sea, nos vamos a encontrar allá con una rica empanadita, con una rica sobaipilla, una cazuela, un vacuno, no sé, lo rico que tienen las fiestas costumbristas, lo que tienen nuestras fiestas, si quieren ir a pisar la uva, pueden ir con la familia, vamos a tener uva para que puedan pisar, comprar ricas chichas, un buen vinito, carreras a la chilena también vamos a tener, bueno, hay entretención, ¿cierto? para toda la familia y todo el fin de semana. Sábado 13, domingo 14, en Quinel nos vemos. Bueno, importante entonces, todo preparado y todo dispuesto para participar en esta importante fiesta, concejal, le doy la oportunidad también de que se pueda despedir ya que estamos llegando al final de nuestro informativo, también, ¿por qué no insistir en que la gente pueda acompañarnos a esta importante fiesta? Sí, dos cosas importantes, invitar sobre todo a las personas para volver un poco atrás contra la campaña, contra la influenza, la influenza, la enfermedad que mató a muchas personas como 10 años atrás, no es contra la gripe ni contra el resfriado, así que es importante y con esto se ha evitado a las muertes de sobre todo las personas mayores. Tienen que ser vacunadas, cierto, embarazadas, desde las 12 semanas en adelante, guaguitas, adultos mayores y enfermos, acudir a los CFA. Por general, la guagua es complicado, pero sí, los niños con problemas crónicos, personas crónicas, los niños que tienen alguna labilidad, así que es importante vacunarse contra la influenza, eso que es claro. Lo otro, me decía que conversar al referente la vendimia, por supuesto, es una fiesta más, una fiesta costumbrista, muy bonita, muy entusiasta, en donde efectivamente debemos consumir lo que corresponde a los productos de la uva, el vino que se llevó a la chicha, como decían, pisar la uva, que yo no lo recomiendo, así que, sí, pero yo me he servido igual la chicha y es rica, así que, yo felicito al señor alcalde que ha participado en esto, a mí me cuesta hacer eso, pero igual me sirvo a la chicha, así que hay que pasarlo muy bien, invitar a la comunidad, a los vecinos, a las comunas que vienen y a muchos turistas que vienen acá por ser una zona turística, así que le invito la próxima semana a participar y lo que viene es muy importante también, hay un campeonato de cueca que se agregó a esta actividad, o sea, va a ser mucho más relevante, por lo tanto, se le invita a los vecinos a participar y a apoyar esta tremenda iniciativa que hace la Lucha de Municipalidad de Caballero. Gracias, concejal, por estar con nosotros, gracias por acompañarnos también y compartir estas informaciones que han sido preparadas para esta semana. También agradecer por supuesto a la gente que nos ha acompañado durante este informativo municipal, todo dispuesto, todo listo para esta fiesta, cueca, bien lo decía usted, alcalde, ahí para todos los gustos, alcalde, bueno, agradecer nuevamente que nos haya acompañado. Gracias, don Claudio, gracias, consejal Riquelme, también por acompañarnos el día de hoy, estar cerca de nuestra gente, comunicar, ¿cierto?, a la comunidad, muy contentos de, vuelvo a insistir, de la audiencia que nos dan de permitirnos poder dialogar y conversar, les invito, ¿cierto?, que se acerquen al municipio, que hagan sus inquietudes, que resuelvan sus problemas, tenemos un municipio abierto para toda la comunidad, estamos trabajando, estamos activos, estamos pendientes, la ciudad, del campo, la educación, de la salud, o sea, es una comuna, ¿cierto?, que día a día avanza con todos nuestros profesionales y por supuesto con ustedes que son un tremendo aporte para que la comuna día a día se posicione en nuestra provincia, en nuestra región y en nuestro país. Si Dios nos da salud hoy día, nos volvemos a encontrar el próximo domingo como siempre a través de TDC y Radio Carina. Gracias alcalde, gracias a todos ustedes también que nos han seguido a través de nuestras redes sociales. Reviva nuestro capítulo ahí también en nuestro perfil en Facebook, por supuesto, y canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos el próximo domingo si Dios así lo permite. ¡Gracias!